Hola, soy Jesús y tengo 14.000 millones de años. Sí, la misma edad que todos vosotros. Bueno, millón arriba, millón abajo. La verdad es que todos los seres, tanto vivos como inertes, estamos formados por partículas, energía e información que se generó en el Big Bang. Y desde entonces hemos ido viajando por el cosmos, por lo que muy posiblemente todos y cada uno de nosotros hemos formado alguna vez parte de una galaxia, de una estrella, de un planeta, de una nebulosa, parte de una supernova y nos hemos ido reciclando a lo largo de millones y millones de años viajando por el cosmos. Por lo tanto, la vida es cíclica. A veces nos alojamos en cuerpos y podemos empezar a experimentar de una manera diferente a lo que se sentía siendo un ser etéreo. Cuando nos conectamos a un cuerpo, nuestra conexión infinita se ve reducida a la percepción sensorial de nuestros sentidos. Y todos alguna vez en la vida hemos sentido que con ilusiones ópticas nuestra mente es engañada y podemos ver formas que creemos que estamos viendo pero luego vemos que esto no ha sido así. De la misma manera, los otros cuatro sentidos pueden ser igualmente engañados. Lo que no recordamos es que antes de vivir en estos cuerpos cuando éramos un ente etéreo podíamos movernos más rápido incluso que la velocidad de la luz. Podíamos estar a un lado del cosmos en un momento dado y al segundo siguiente estar al otro lado del universo a unos 93.000 millones de años simplemente con así decidirlo, pensarlo o sentirlo. Claro está que no es de la misma manera conceptual que entendemos hoy en día. Estamos definidos y controlados por códigos. Nuestro ADN es único y viene configurado por una combinación de cuatro letras. Lo que nos rodea también son códigos. La física, por ejemplo, en la gravedad veremos que no pesamos lo mismo aquí en la Tierra que en el agua, que en Júpiter o que en la ingravidez. Una vez estamos en estas carcasas biológicas estamos limitados físicamente y sensorialmente por todos estos códigos. Por eso lo más impactante que podemos llegar a hacer es correr 100 metros en menos de 10 segundos saltar 2 metros y medio de altura o casi llegar a los 10 metros en salto de longitud. Pero de la misma manera que hoy somos conscientes de todas estas limitaciones una vez hemos pasado por este tránsito en esta vida física que conocemos y volvemos a formar parte del cosmos estaremos de nuevo conectados a todas y cada una de las partículas o energías, o información, o materia oscura, o energía oscura o cualquier otro elemento que ni siquiera podemos imaginar hoy en día porque la ciencia no ha dado con todos ellos. Es por eso que he decidido tomar esta cápsula que contiene unas sustancias que me llevarán a una muerte cerebral reversible o al menos eso espero. Además contiene un microchip que interpretará parte de esas energías y lo transformará en imágenes para que todos ustedes lo puedan ver en aquella pantalla para que todos ustedes puedan verlo en imágenes y comprendan en qué consiste todo esto. Espero que el resultado aporte muchas respuestas. Nos vemos en el más allá. ¡Gracias! El sistema ha sido hackeado El sistema ha sido hackeado El sistema ha sido hackeado